Miles de turistas llegaron hasta el muelle de cautaje de Puerto Bolívar, con la finalidad de tomar un bote con destino a la playa de Jambelí. El movimiento se intensificó desde el viernes. Un clima cálido y fuerte sol recibió a las familias que decidieron optar por este sitio. Llegaban preparados con sus trajes de baños, maletas, boyas, salvavidas para los niños y comida. Las embarcaciones salían cada 10 minutos con 40 tripulantes. El tiempo estimado en llegar al balneario es de media hora. La playa es muy bonita, muy aseada, nos gusta el ambiente. Una vez en la isla, los turistas aprovechaban para disfrutar de la playa, que al comienzo contaba con pocos visitantes, lo cual les permitió colocarse en lugares centrales para pasar estos días de carnaval. Hasta largas horas de las noches se apreciaban cómo los turistas llegaban mientras otros retornaban a sus hogares o decidían pasar la noche disfrutando en la playa.